Y comenzamos con este juego, este encuentro entre SC Beto contra LCA DX, aquí mi amigo Diego. Tenemos el placer de poder ver este encuentro, muy interesante, muy loco. Vamos aquí a ver a los muchachos en sus respectivos lugares, con sus respectivos marcos. Vemos como Marte empieza a tomar la ventaja de escenario, manteniendo a Sheik offstage, teniéndola muy, muy, muy al margen. Pero Sheik, bueno, es un personaje que puede regresar fácilmente, y vemos como no regresa Marte. Bajaron del cielo, es decir, que van a ir a esa situación, situación muy complicada, situación muy difícil. Sí, yo creo que este juego va a terminar rápido. Yo creo que este juego va a terminar rápido. Esto es Singles Round 1. Estamos en Singles Round 1. Ya, The Bracket, ya estos jugadores ya son el top del top. La crema, la cremé de la cremé. La cremé de la cremé. Pues vemos un match, tiene sobre, tienen entre las cuerdas a Marte, por el porcentaje que posee. Pero rápidamente, gana Stage Control. Efectivamente, se empieza a igualar la partida y empezamos a llegar a ese punto en el que un Smash hace la diferencia. Sí, ya tiene, ya tiene, para poder, el combate a un golpe, aunque si regresa, bueno, excelente. Pero el personaje, de tiempo, ahí, si lo vamos a usar, el estado de un Stage Spike, el principio de este juego. Muy inteligente por parte de Beto, queriendo hacer ahí un Stage Spike, pero, se pudo contrarrestar. Digo, lo pudo, lo pudo, yo pensé que iba a ser un Up-Row, yo creo que con ese Rage, sí lo asesinaba. Claro, ahorita sí ya, más que nada por el porcentaje, ¿no? El 144% es, es un porcentaje, eh, peligroso. Viene el Up-Row, viene el Up-Row, viene el Up-Row, no. Empieza a alejar a Marte de la plataforma. Si bien hay momentos muy tensos, un Up-Row, y esto se termina, señores, ganando el primer encuentro LCA-DX contra Beto. Tenemos ahí a los muchachos disfrazados. ¿Qué baneas a ti? Se vienen los bans personales. El cambio de Beto es contundente hacia Yoshi. Si, es que se ve Mar. Mar, hazte para allá. Hay que decirle a Mar que se mueva porque no nos hace caso y está saliendo en el stream. No, no pasa nada, no creo que me pase nada, sinceramente. Pero, déjenos sus comentarios, sus reacciones, todo lo podemos ver, todo lo podemos observar. Muy emocionados de presentarles este torneo que nos está, eh... De, de perro de Jedi. Perro Jedi, ajá. El perro Jedi va perdiendo, le hicieron un Jab of Smash. Y a veces, es como la firma de Beto, su kill confirm, Jab of Smash, que conecta para variar, conecta. Y por fin Mar se fue. Pero creo que ahí viene, ahí viene de regreso. Sí, se va a sentar, se va a sentar. Nos tiene la intriga, a ver si se siente o no. Y sí, se volvió a sentar. Ja, ja, ja. Sí, horizontalmente se me hace como que tiene... Es muy rápido para moverse, ¿no? Pero no, sí, te cae. Te cae mucho más lejos. Y adivinar eso está... Está difícil, es complicado. Sin embargo, eh... Diego, en este momento, está conservando toda la paciencia que le queda para poder eliminar ese stop. Ya que, si no lo hace en este momento, y por desesperación... Por desesperación, cae en ese Smash. Llevándose el segundo juego, eh... Beto. Y parece que se van a ir a Final. Al último destino de todos. Porque no hay otro último. O sea, ese es el último y ya no hay más. Ja, ja, ja. Ja, ja. ¿Cuántos minutos para agarrar a Sela? ¿Agarraron a Zelda? Beto... Diego, ¿verdad? Agarró a Zelda. Le quiere pegar con... Le quiere pegar con Zelda. Vamos a ver si... Diego sorprende con su Zelda. La verdad es que... A mí se... A mí se me hace un personaje que... Bueno, personalmente se me hace difícil. Ganar la Zelda a mí se me complica. Uy, y... ¿Como cuántos frames era? ¿Unos 20 frames? Unos 20 frames. Lo spikeé de manera brutal. Terminando con su stop. Muy rápido. Provocando la sal en Beto. Provocando la sal. Muy, muy intensa. Se viene otro... Otro down smash. No. Beto está desesperado. Beto quiere eliminar lo más pronto posible a Zelda. Y... Le hace un buen spike. Pero... Yoshi consigue... Digo, Zelda consigue regresar. Escudo afuera. Se viene el smash cargado. Se viene el smash cargado. Efectivamente. Le dio un cabezazo. ¿Qué onda? Eh... ¿Me das chance de te marcar en unos 5 minutos? Por fin. Ahorita te marco, ¿va? 30 de menos a 40. ¿Qué dijiste, René? ¿Dónde? Ya está. Ya se perdió. Ahorita. ¿Dónde? Ah, pero al principio. Y vemos ya un match muy parejo por parte de estos dos jugadores. Yoshi presionando todo lo que puede. Yo creo que Zelda está en graves aprietos, pero todo puede cambiar. Se viene el loper. No, no. No conecta el loper. Juego neutral de nuevo por parte de los dos jugadores. ¿Quién será que gana? Juego neutral de nuevo por parte de los dos jugadores. Ambos jugadores respetando su espacio, esperando a que el otro se equivoque para entrar con una oportunidad. Viene el loper. Le conecta el loper y yo creo que eso en un sweet spot hubiera asesinado. No le dio con el sweet spot. Beto, con muchísima presión sobre Zelda, para terminar con ella, no la deja regresar. La espera. Le espera el rol. Le espera el rol y le hace el up smash. Y lo termina ganándose. Exacto, no conecta. Y se lo quiero. No, 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 que personaje tan roto.